Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, Arabia Saudí presenta su nuevo circuito Fórmula 1, una pista que es completamente colosal y con curvas en alturas. Y bueno, como sabemos, esta nación de Medio Oriente avanza su plan acerca de un nuevo trazado de carreras dentro de un plan ambicioso con elementos completamente innovadores. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Arabia Saudí continúa su marcha en la construcción de megaproyectos con lo que garantizar su presencia en la élite geopolítica, más allá de la existencia finita de los combustibles fósiles. Y bueno, y lo hace, entre otros, con ambiciosos propósitos como el de la nueva ciudad de Kirillá, que constituye una pieza importante dentro del plan saudí con el propósito de potenciar su imagen en el extranjero y como atractivo turístico. Y bueno, en el caso de Kirillá, como una ciudad entregada al entretenimiento y bueno, parques de diversiones, centro de actividad deportiva, es un barrio dedicado al espor y un circuito faraónico que atravesa Kirillá, cuyo propósito es acoger a la Fórmula 1 y bueno, porque ahora fue presentado por la responsable del proyecto de esta nueva ciudad. Y bueno, con esto, la Junta Directiva de la Compañía de Inversión de Kirillá compartió nuevos detalles acerca del denominado Speed Park, un circuito diseñado por Germán Tilke, con la colaboración del ex piloto de Fórmula 1, Alex Forbes, y bueno, un trazado de 21 curvas, según definen desde los responsables de esta ciudad, aunque las imágenes pueden apreciarse como un amplio número de configuraciones posibles. Bueno, es con esta exposición de curvas que los organizadores planean diferenciar el circuito en una parte urbana y otra convencional, dando la posibilidad de combinarla o separarla según como convenga y bueno. Aunque sin duda el detalle que más llamó la atención es la curva número 1, ubicada con más de 20 pisos de altura, dentro de una colosal estructura llamada Blade, es este el motivo por el que el trazado pretende poseer 108 metros de nivel y bueno. La pista Speed Park será una verdadera encarnación de la filosofía de poder de juego de Kirillá, y posicionará a la ciudad de Kirillá como el hogar del automovilismo saudí y uno de los recintos del deporte motor líder del mundo. Los visitantes y espectadores disfrutarán de una de las experiencias de carrera más singulares e inmersivas del mundo en esta pista pionera, diseñada por piloto de carrera para piloto de carrera lista para albergar algunos de los eventos de deporte motor más importantes del mundo. Y bueno, cabe mencionar que hasta el momento el Gran Premio Arabia Saudí se disputa en el circuito de la Corniche de Jeddah, que el año anterior firmó su renovación hasta la temporada 1027. Y bueno, esta misma pista callejera fue la sede oficial de las tres versiones anteriores de un Gran Premio que tendrá su cuarta entrega para esta semana. Y bueno, la construcción de este circuito también puede interpretarse como una más de la muestra de interés en compromiso Arabia Saudí con la Fórmula 1. Y bueno, país que intentó comprar la categoría a los actuales dueños Liberty Media, que meses después ofreció a diversos equipos trasladar sus sedes a este país. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.